Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues hola a todas y a todos. Bienvenido a la Academia Tecnofluya, la preparación de posiciones de educación infantil a la presentación del curso 24-25. En primer lugar, daros las gracias por asistir, tanto de manera presencial como de manera online, a esta clase de presentación. Y qué duda cabe también, pues darle gracias a la Academia por la confianza que vuelvo otra vez a depositar en mí especialmente y en el equipo que formamos Gloria Arancha y yo. Son ya 25 años preparando posiciones aquí en la Academia y año tras año pues renuevo la confianza en la Academia en la preparación que he estado llevando a cabo. Tanto por los resultados como venir luego después. Pero también por los niveles de satisfacción que tienen los alumnos y las alumnas que pasan por nuestras manos y que se sienten bien atendidos y bien formados en el proceso que lleva a conseguir una plaza de posiciones de funcionarios de carrera. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos dado las gracias, pues vamos a hacer una clase lo más ágil posible porque es una clase que se va a quedar grabada y que os va a llegar a vuestro correo electrónico, en el caso de que estuéis interesadas. Y es una clase que no solo llamamos una clase de presentación a lo que os vais a enfrentar. Esta clase se imparte en el mes de junio, una clase de presentación de lo que son las oposiciones para intentar clarificar en qué consisten las oposiciones fundamentalmente. Y luego en julio daremos una clase que será una clase de contenido en la que vamos a desarrollar de manera más detallada qué son las pruebas y cómo vamos a preparar. Hoy es un acercamiento y en una clase un poquito más corta y en una versión más directa. Todos los años decimos que llevamos 25 años preparando oposiciones, intentamos utilizar siempre las metodologías más actualizadas y es verdad que somos vanguardia tecnológica en Andalucía, seguro. En uso de plataformas, en uso de clases online, en forma de preparar las oposiciones y dar los recursos para que os resulte más fácil preparar las oposiciones, como después comentaré. Y luego eso lleva luego después a conseguir buenos resultados. El equipo ha transformado en primer lugar por mí, queda feo comentar por mí, pero al ser coordinador tengo que hablar de mí en primer lugar. Aprover las oposiciones, ya os digo, hace 20 años aquí, 25 años aquí como alumno y la academia quiso contar conmigo como preparador una vez que aprover las oposiciones. A los cinco años de estar trabajando como funcionario de carrera, pedí una ciencia para dedicarme en exclusiva a la preparación de oposiciones, con lo cual me especialicé en ser preparador de oposiciones y en sistematizar y diseñar un plan de preparación lo más racional posible, y que no fuese una preparación de ocurrencia, de preparadores de mesa camilla en los que te van contando anécdotas, pero de la anécdota no se aprueba una oposición. De la tarde te entretiene y la tarde, pero no te aprueba una oposición. Necesitas un sistema que esté contrastado, que esté probado científicamente con la experiencia que tenemos y los resultados que obtenemos. Y ahí es donde nosotros creemos que tenemos ese valor añadido. Gloria fue un fichaje espectacular que hicimos hace ya cinco años, ha pasado ya tres convocatorias con ella. Ella, como yo les digo y se ríe ya con eso, es nuestro parque de atracciones. Gloria es un parque de atracciones de recursos metodológicos, ya la disfrutaréis las clases que imparte. Muy creativas, en las que se dedica principalmente a ayudaros a dar clases, de manera teórica, porque evidentemente no vamos a tener ejercicios prácticos de dar clases en el aula, pero sí de enseñaros a cómo tenéis que planificar, cómo tenéis que preparar, qué tipo de metodología, si hay alguna formativa que tenemos acerca de cómo dar clases, ella va a intentar reducirla, dándolo de esa formación específica, tanto con metodología como con el diseño de unidades didácticas. Y Arantxa, pues que se preparó con nosotros la oposición y ha tenido, como ya veréis cuando venga y sea presente, también una trayectoria como alumna aquí en la academia, pues bastante particular, aprobando oposiciones en Castilla-La Mancha, siendo interina en Castilla-La Mancha, aprobando oposiciones en Andalucía, siendo interina en Andalucía, consiguiendo la plaza de Andalucía, ha sido un periplo de opositora amplio, siempre como los resultados, pero con las dificultades en los últimos años, las pocas plazas que se han ofertado, les ha costado siempre trabajo conseguir la plaza, no optar a la plaza. Pero claro, tiene un bagaje como opositora muy, muy, muy grande, con lo cual es oro molido todo lo que nos cuenta, porque todo lo que nos cuenta veréis que es cosas específicas, cosas que nos facilitan y cosas que nos ayudan a ti como aspirante, a ti como opositora, porque ella hace dos convocatorias, hace cuatro años, estaba sentada ahí con vosotras. Entonces, ella sabe perfectamente qué problemas tenéis y cómo ayudaros a solucionarlas. Nuestras clases y nuestra dinámica de funcionamiento no es una dinámica de clases magistrales, en el que venimos con un bolquete de información, lo soltamos y ahí te damos a ti el problema de que tú seas la que tienes que memorizarlo y estudiarlo. Nosotros lo que hacemos es ponernos en vuestro lugar y ayudaros a ver cómo podemos facilitaros al máximo vuestra penosidad que es preparar una oposición, preparar una oposición es un sufrimiento tremendo, una angustia tremenda, pues por lo menos daros herramientas que sean lo más operativas posibles. Normalmente se suelen hablar de los resultados, voy a decir aquí de los resultados. Aprobar la primer examen escrito, tema y supuesto, un 70% de la academia a un nivel en el que nos encontramos especialmente orgullosos o aprobados de la segunda prueba, del 80%, o conseguir el 7% de todas las plazas que se convocan en Andalucía, pues ya os digo, es un resultado que nosotros hemos sentido muy orgullosos, pero por encima de ese orgullo que podemos tener con respecto a esto, que es bastante, iba a deciros, no es menos importante que cuando entráis en Ternozubia, en la página web de Ternozubia, y os vais a la zona de educación infantil, os vais a encontrar un vídeo explicando un poco la especialidad, presentándonos y explicando a qué vais a enfrentaros, que creo que no sois conscientes de lo que vais a enfrentar a vuestro cambio de vida y a lo que vais a dedicaros, y en ese vídeo os trató de explicarlo. Pero principalmente me gustaría que vieseis al final, donde aparecen los preparadores, tanto Gloria, Arancha o yo mismo, lo que más nos sentimos orgullosos es de esta valoración que hacen nuestros propios alumnos cuando están aquí, el nivel de satisfacción que tiene acerca de todo lo que les prestamos, todos los recursos que les damos y todas las clases que impartimos. De eso, verdaderamente, es de lo que estamos más orgullosos, porque gracias a que están tan satisfechos de la preparación que les dan, luego después, como producto de eso, es nuestro primer indicador de carga de por qué conseguimos buenos resultados. Esto no es un milagro, ni esto es Ternoz Lourdes. Esto es esfuerzo, este trabajo, esta dedicación. La academia nos presta unos recursos fantásticos, como veréis después, con Aula Ternos, con la plataforma, y los preparadores somos unos frikis, unos enfermos de esto, y estamos todo el día, 7.24, dedicados a ayudaros, como ya veréis, que sufriréis el hecho de que estemos muy implicados nosotros en vuestra preparación. Bueno, una vez dicho esto, y explicado un poco a qué nos vamos a enfrentar, la siguiente pregunta que tenéis que haceros, que su ley de acero es, bueno, sí, eso está muy bien, pero ¿cuándo va a haber oposiciones y cuántas plazas van a salir? O sea, dos preguntas no podemos resolverlas. Aunque vosotros escuchéis ruido en medios de comunicación, en academias que interesadamente, o en preparadores que interesadamente están ya invitando a decir que en el año 2025 va a haber oposiciones, nosotros no somos muy partidarios a publicar bulos o publicar noticias, veladamente falsas o veladamente no verdaderas, que puedan provocar luego después una frustración en nuestro álbum. Nosotros solemos distinguir muy claramente lo que es la información de lo que es la opinión. Intentamos siempre dejarlo todo lo más claro posible. Información. La información que se ha producido en las últimas semanas es que la consejera de Educación de Andalucía, la señora del Pozo, ha anunciado que van a convocar entre el curso en junio de 2025 y junio de 2026, en esos dos años, 14.000 plazas, tanto de maestros como de profesores de secundaria. 14.000 plazas. 7.000 plazas en cada una de las convocatorias. Lo que no sabemos es cuándo se van a convocar en la Educación Infantil ni cuántas plazas nos van a convocar en la Educación Infantil. Esa parte es la que no se ha dicho por parte de la consejera, que obviamente es la que tiene que fijar postura. Sin embargo, se han publicado noticias por parte de los sindicatos. Sifel fue la primera, que en la mesa sectorial dijo que quería que en el año 2025, aparte de una serie de especialidades secundarias, se convocaran magisterios, con lo cual tendríamos oposición de 2024 magisterios y ahora, otra vez, 2025 magisterios. Y luego, después, UGT fue el sindicato, que con esa misma plantilla, porque era una plantilla que era muy similar, anunció esas circunstancias, añadiendo el número mínimo de plazas que tenían que convocarse según las jubilaciones que se habían producido en los últimos años. De manera que es UGT la que dice que en el año 2025 se tienen que convocar todas estas especialidades de secundaria y de cadenáticos de música y de maestros. Y dentro de maestros, como mínimo, de educación infantil, tienen que convocarse 230 personas. Insisto, nosotros no estamos diciendo que en el año 2025 vaya a haber oposiciones. Es lo que han dicho UGT. ¿De acuerdo? Tenemos que esperar todavía a que la consejera lo anuncie. Claro, lo que necesitamos saber, lo antes posible, si va a haber oposiciones en junio de 2025 o en junio de 2026. Claro, es evidente. En un escenario adverso, es decir, que la noticia se retrase mucho, nos enteraríamos aproximadamente a final de noviembre, primeros de diciembre del año 2024. Si va a haber oposiciones en julio del 25 o no. Porque en esa fecha, final de noviembre, primero de diciembre, es cuando se cierran los presupuestos de la comunidad autónoma de cara al año siguiente. Y entonces, ahí tienen que dotar, provisionar partidas presupuestarias para esas oposiciones. Entonces, antes de que se haga la convocatoria, se publica una oferta de empleo público con la notación presupuestaria para esa oferta de empleo público, que después se realizará en marzo o en abril del 2025. Entonces, hasta noviembre, en una situación adversa, si antes no se filtra información por parte de los sindicatos o por parte de la propia consejera de qué plaza van a convocar en junio del 2025, no tenemos seguridad de qué plaza va a haber. Nuestra recomendación es que, dicho esto, cuanto antes iniciamos el proceso de preparación mejor, porque en el caso de que haya oposiciones en el 25, me pilla con dos o tres meses de pre-preparación, y en el caso de que sea el 26, no vemos descabellado que preparar 25 temas, supuestos prácticos, una programación, una defensa, 12 unidades didácticas, pues en diez meses se nos parece… Lo de la sensación es que va a ser un poco corta la preparación que va a llevar y va a ser muy exigente la preparación de la misma. Tenemos que ver que las últimas convocatorias están publicándose, pues en el año 2019, 450 plazas de educación infantil, en el año 2022, 400 plazas, este año 2024, con la convocatoria de estabilización, 245, y ya están diciendo que están, por decir una manera, reservando o blindando 230 plazas para la siguiente convocatoria, sea en el 25 o sea en el 26. De cualquier forma, sea en el 25 o en el 26, lo que tenemos que pensar y tener claro es que nos vamos a ir a un sistema de oposición clásico, el que estaba regulado por el Real Decreto 276 barra 2007, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros lo que hemos pasado ahora en esta última convocatoria fue un proceso transitorio, de estabilización, para intentar aprobar a interinos, que aprobase a los interinos y darle estabilidad y conseguir que sean funcionarios. Ahora tenemos que volver a un sistema normal de oposición, en la que vamos a tener un sistema de oposición, digamos que duro, digamos que duro porque hay prueba eliminatoria, porque hay supuestos prácticos, porque hay programación, porque se incrementa la dificultad. ¿En qué consiste la oposición a la que nos vamos a enfrentar barra tenemos que prepararnos? Pues las oposiciones consisten en dos fases, la fase de oposición y la fase de mérito, la fase de concurso de mérito. Nosotros en la academia solemos prestar mucha atención a la fase de oposición, pero la fase de mérito es importantísima, porque en la fase de mérito necesitamos conseguir mérito para ser competitivos, para conseguir la plaza. Pues cabe la posibilidad de que puedas sacar un 10 de la oposición, pero pues no tenés tiempo de servicio, pues no tener un máster, pues no tener un C1 de inglés, pues no tener esos méritos, pues no consigan la plaza porque se pongan por delante tuya otros aspirantes con una nota de oposición más modesta, pero con mejores méritos. Entonces, las dos cosas hay que simultanear en la preparación. Y los méritos, tal como están montados, necesitamos conseguirlos a medio plazo. Va a ser muy difícil conseguir los méritos a corto plazo, porque fijaros, conseguir un máster oficial no lo consigue en menos de un año, y además dedicándole tiempo, y además con esfuerzo económico. Conseguir un C1 de inglés no lo consigues en poco tiempo, necesita tiempo, esfuerzo y esfuerzo económico. Es decir, son puntos de méritos que puedes conseguir, pero van a medio o largo plazo, no vas a conseguirlo a corto plazo. Es necesario que entendáis lo antes posible que vais a tener que simultanear trabajos de preparación de oposiciones y trabajos de ir consiguiendo mejorar tus méritos. ¿En qué consiste la fase de oposición? La fase de oposición consiste en dos pruebas. Dos fases. Primera prueba y segunda prueba. La primera prueba de Acosta, que yo la denomino para entenderlo rápidamente, la primera prueba es la prueba escrita, porque tiene los 25 temas del temario y supuestos prácticos. Cada comunidad autónoma, luego después esto lo regula de manera parcialmente distinta. El tiempo que le dedica el tema o el tiempo que le dedica el supuesto práctico, o si se hacen simultáneamente o se hacen separado, pues ya cada uno de los demás los regula. Pero todas tienen temas y todas tienen supuestos prácticos. Necesitamos que la media del tema y del supuesto práctico nos dé más de 5. Evidentemente, damos por descontado que tiene que darle una nota estratosféricamente superior a 5, porque no tiene sentido aprobar la oposición simplemente, sino competir con la mejor nota posible. Nos tiene que dar un 5 para pasar a la segunda prueba. Por eso ya tenemos ahí una prueba eliminatoria, que ahí se queda aproximadamente el 60 o el 70% de los aspirantes del tribunal. Y pasa solamente el 20 o el 30% de la parte oral. Y en la parte oral tenemos que presentar una programación que suele costar de 50 páginas, volvamos a lo que hemos dicho antes, depende de la comunidad autónoma y depende de la convocatoria, pues unos años te permite más páginas o menos páginas, unos requisitos técnicos distintos. Pero hay que elaborar un documento de 50 páginas, 60, y ese documento debe contener al menos 12 unidades didácticas que quiere desarrollar. Una vez que tú entregas ese documento, tienes 30 minutos para hacer la defensa oral del documento completo y de las 12 unidades didácticas te sortean 3, te sacan 3 bolas, y de esas 3 eliges una unidad didáctica para exponerla en 30 minutos. Con lo cual tienes que llevar un discurso de una defensa y tienes que llevar 12 discursos preparados de la exposición. Claro, como es más difícil exponer la unidad didáctica porque tiene más variedad de preparación, pues normalmente la fase de la prueba oral, pues la defensa vale un 30% de la nota y la exposición de la unidad didáctica un 70%. ¿Está bueno? Con la nota que obtengamos en esta fase de oposición, te la multiplican por dos tercios. Y te dan la nota ponderada para conseguir la plaza. Notas de oposición por 0,66 o notas de oposición por 2 dividido entre 3, nos da la nota ponderada de la fase de oposición. Luego nos vamos a los méritos y nos preguntamos, ¿qué experiencia de docente tenemos? Cero. ¿Qué formación académica tenemos? Pues tenemos solamente las notas del expediente académico. Porque no tenemos C1, porque no tenemos máster, porque no tenemos técnico superior, porque no tenemos otra diplomatura, otro... Con lo cual, aquí tenemos una nota muy modesta. De 10 puntos podemos conseguir a lo mejor un punto. Y luego, en otros méritos, pues casi todo el mundo consigue los dos puntos porque este es un curso de formación permanente que organiza los sindicatos, que organiza... Entonces no tenemos ningún problema. De 10 puntos, probablemente solamente tengamos los mismos tres. Entonces tenemos un gap, tenemos una ventana de 7, que no podemos mostrar a ellos si no es a base de méritos por la vía de máster o por la vía de idioma. Con la nota que tengamos aquí, nos la multiplican por 0,33 y nos da la nota ponderada de la fase de oposición. La suma de las dos nos da la nota de la oposición ponderada y si con esa nota yo estoy entre los cinco miembros de mi tribunal, los cinco primeros, y tengo cinco plazas, consigo la plaza. Si estoy el sexto y hay cinco plazas, me quedo sin plaza. Con esa nota ponderada. ¿Qué sucede si consigo la plaza? Sucede que ahora tienes que hacer un año de práctica. Y tienes un año de ir al colegio a trabajar, te remuneran económicamente, pero estás en fase de práctica, demostrando tus habilidades didácticas y pedagógicas. ¿Qué sucede si no consigues la plaza, pero eres interino? Pues sigue ordenado, en el caso de Andalucía, por el tiempo de servicio que tengas como interino. ¿Qué sucede si no eres interino y es la primera vez que te presentas o te has presentado otra vez, pero no has trabajado nunca? Pues que te ordenan por la nota que hayas obtenido aquí, en la fase de oposición. Por eso es muy importante sacar una nota muy alta en la fase de oposición, porque una nota muy alta en la fase de oposición te permite competir por la plaza y una nota muy alta en la fase de oposición, en el caso de conseguir la plaza, te sirve para estar ordenado lo más alto o arriba, para que así cuando terminen de consumir a todos los interinos y nos llamen para trabajar, te llamen a ti. Es un poco de la estructura que hemos comentado. Con respecto a lo que estábamos diciendo en relación a los temas, como os he dicho antes hoy, pues los temas son técnicamente muy sencillos. Esto es una oposición objetivamente muy sencilla. Oye, no me podéis decir que estudiarse 25 temas de un temario, hacer un supuesto gráfico, preparar un documento de 50 páginas, preparar un discurso de 30 minutos, o preparar dos funciones didácticas es una oposición compleja, pero una oposición claramente sencilla a nivel de contenido. La dificultad que tiene esta oposición es la subjetividad. Es que depende de un tercero que opina acerca de lo que tú estás haciendo. Y eso ahí ya es complejo la gestión de esa nota. Depende de qué opinión tengas de ti, depende del original que sea, depende del tribunal que te haya tocado, hay muchos factores que no puedes gobernar tú, que no puedes controlar tú, y que eso hace que la oposición sea difícil por ese motivo, por la subjetividad que tiene. Fijaros temas como desarrollo, características generales del niño, que vemos en septiembre, o el desarrollo psicomotor del niño, o el desarrollo cognitivo hasta los seis años. Son temas que corresponden a asignaturas que habéis visto anuales los cuatro años de la carrera de grado. El desarrollo de la personalidad, el desarrollo afectivo, el descubrimiento de lo otro, el proceso de descubrimiento, vinculación de autonomía, la familia como primer agente socializador. Son temas, insisto, seis temas que está ahí trilladísimas de ver en la carrera. Luego, tres temas más difíciles por la complejidad legislativa que tiene, que es la consecución de las capacidades generales de la etapa mediante el objetivo y los contenidos del área, la aprobación en el primer ciclo infantil y la aprobación en el segundo ciclo infantil. Y luego, después vuelvo otra vez a principales corrientes pedagógicas y psicológicas, principios de intervención educativa, función del maestro de educación infantil, o sea, temas de organización escolar, en el caso del tema 16, organización de los espacios y el tiempo en el aula de infantil, o equipamiento en material diáctico, en materiales curriculares, o temas como el 8, 9 y 10, educación para la salud, alimentación o educación sexual. Y luego, a partir de aquí, a partir de marzo, lo que vemos prácticamente son cada una de las áreas como bloques temáticos. El desarrollo del lenguaje, enseñanza y aprendizaje de la lengua en educación infantil, la literatura infantil, desarrollo de los matemáticos, educación musical, expresión plástica, expresión corporal, la imagen, las medidas audiovisuales. Con lo cual, si os fijáis, son temas que casi casi los ve y dice, esto yo lo domino, no tengo ningún tipo de problema para comprender los temas. Si os habéis fijado, Arantxa con poco la responsable de la parte de temas, procura empaquetar los temas por temáticas similares para que el estudio legislativo y el estudio de los autores sean muy similares. Y, además, añadirle, dentro de cada uno de los meses, de esos temas, supuestos prácticos. De manera que en octubre, vemos supuestos prácticos relacionados con los temas de septiembre. La autoducta estudia los temas de septiembre y en octubre hace supuestos prácticos del contenido del mes anterior. Y así vamos un poco jugando a que la información que has estudiado, teórica en el tema, te sirva para hacer el supuesto práctico. Jugamos un poco de no preparar dos cosas distintas, sino aprovecho la información que estoy estudiando en un tema para ver cómo puedo utilizarla de manera práctica en el supuesto práctico. Eso es un poco el trabajo de generar sinergia en la preparación de oposición. Bueno, sin lugar a dudas, la gran herramienta que tenemos en la academia en relación a la preparación sería la plataforma AulaTel. Esta conferencia comenzará a grabarse. La gran herramienta que tenemos para preparar oposiciones y que la academia pone a nuestra disposición es la plataforma AulaTel. Es decir, ahí, como yo siempre digo, para asustaros o que os riáis, tenéis a Gaby724. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos recursos, tanto en formato digital, audiovisual, vídeo, explicaciones, como en materiales. De manera que acomodarnos a vuestro ritmo de vida es muy difícil. Entonces, cada uno puede estudiar o puede trabajar o puede obtener información a la hora que quiera, el día que quiera o cuando quiera, porque tiene este recurso. Acompañado de un correo electrónico que después lo daré para que os pueda responder dudas de manera ágil y sencilla todas las dudas que podéis tener. Nosotros siempre, en nuestra especialidad, por ser el preparador más veterano y el más creativo, el más original, con respecto a todos los procesos de preparación de oposiciones, pues nosotros somos siempre un poco vanguardia tecnológica aquí en la academia. Y este año, que hemos terminado el curso 23-24, pues la academia me ha permitido grabar mucha información y tener muchos vídeos subidos a la plataforma. Todos los alumnos que han estado con nosotros son conocedores de ello. Prueba de ello es que, fijaros, al tener todas las clases grabadas, ahora que estamos a dos semanas vistas de examinarnos y la alumna y los alumnos están como más fatigados, más cansados, tienen más estrés, pues como tenemos todas las clases grabadas de Arancha de tema, pues lo que hacemos es abrir en uno de los mosaicos, que ahora explicaré la dinámica que tenemos con respecto a los mosaicos, el mosaico de sesiones de tema y todas nuestras alumnas, dos semanas antes de examinarse, pueden otra vez ver todas las clases que se han impartido explicando los temas. Por lo cual, a la fatiga de estar estudiando, si le alivia viéndole la explicación de Arancha de ese tema, pues te ayuda a prestarle más atención, a ver los matices que en septiembre y octubre cuando te explico el tema, ¿quién se acuerda de cómo esos pequeños detalles que te explicó? Pues ya lo tenemos aquí abierto. Entonces, te puedes ver a las 10 de la noche o a las 2 de la mañana o un día que te desveles, a cualquiera de nosotros puede estar aquí impartiendo clases y desarrollando ese contenido. tenemos que ser mucho más positivos acerca de que las clases grabadas que vamos a tener este año y la posibilidad de tener las clases grabadas una semana es una de las herramientas mejores que podemos tener para preparar la oposición y luego después combinarla con tutorías presenciales o tutorías online pero que yo pueda atender a todas las preguntas que vosotros nos pudierais y formularla. Yo siempre digo una cosa que si impartimos clase a los preparadores y termináis la clase con dudas es que hemos impartido más la clase. Fijaros si tenemos clarísimo que no puede haber ningún tipo de duda en el transcurso de desarrollo de la misma porque todo está muy cronometrado y planificado y tenemos muchas directrices claras para que no tengáis la más mínima duda. Pero en el caso de que si dudas tenéis un correo electrónico y sobre la marcha a la hora que queráis podéis mandar un correo y se va a contestar y luego después mi idea es mi intención es que aparte de los jueves que tenemos nuestra clase de 4 a 9 semanalmente tengamos la posibilidad de una vez al mes fuera del horario de clase pues los martes por la tarde o tal un día que podamos concertar tener tutorías personalizadas para dudas preguntas o profundización. Si me mandáis más de dos correos una alumna preguntando por alguna misma pregunta hago un vídeo explicativo de decir quiero que no se ha quedado claro esto voy a explicar otra vez los juegos los subo no tengo ningún problema y en menos de 48 horas se vuelve otra vez a aclarar algún matiz o alguna cosa que haya podido quedar alguna duda o sea que las clases online tienen una bondad magnífica pensar que estáis acostumbrados a la presencialidad y la presencialidad pierde calidad de la preparación porque todo lo que estoy contándote hoy tú no eres capaz de recopilar ni de recoger ni de plasmar ni de escribir todas las palabras que yo digo en cambio el hecho de poder verlo en casa pausarlo estar una hora viendo lo que estoy diciendo tomar nota de las cosas que te interesan es decir es una herramienta fantástica fantástica y este año tiene la academia a bien pues ponerla a vuestra disposición la plataforma tiene tres zonas fundamentales la primera en la que tenemos el muro de noticias en la que diariamente voy informando a mi alumna de todas las posibles noticias que han surgido en la comunidad autónoma que fuese de manera que les invito a que vayan al Mosaico de Canarias que vayan al Mosaico de Castilla-La Mancha o les invito a que sepan qué día tenemos clase cuando hay exposiciones pero no tenemos exposiciones pues incrementamos los días de clase y las compañeras de viernes tarde y de sábado pues vienen el lunes y vienen el jueves para que vengan más clases y puedan exponer más veces antes del examen que van a tener esta semana les indico dónde pueden ver los vídeos para preparar la exposición porque tenemos vídeos para preparar la exposición en la que lo que tienen que hacer prácticamente es imitarnos con las palabras que nosotros decimos con toda la información que le hemos dado tenemos enlaces para que puedan consultar pues la lista de interinos o la lista de aspirantes que se han publicado es decir tenemos una zona de muro de noticias en la que vamos subiendo información acerca de todo lo que va sucediendo en tiempo real después tenemos una zona en la que subimos el material que es importante por ejemplo se publican o nos filtran o nos pasan la plantilla de corrección que van a tener los tribunales pues sobre la marcha la subimos aquí y sobre la marcha hacemos un tutorial explicando esa rúbrica no es que te dé una clase es que tienes la clase explicada ahí las veces que quieras la verdad que te puedes ir enterando o puedes ir analizándolo o puedes verlo paso a paso eso es una suerte tremenda a raíz de ahí tenemos lo que solo llamamos mosaicos mosaicos son estos cajones y cada cajón pues tiene una temática hay cajones hay mosaicos que son temáticos por ejemplo mosaicos de legislación de normativa mosaicos de temas mosaicos de unidad idáctica mosaicos de programación mosaicos de supuestos prácticos tú pinchas ahí y te encuentras toda información de supuestos prácticos y luego están los mosaicos mensuales cada mes tiene su mosaico en el que yo por ejemplo pincho aquí en febrero y me encuentro por ejemplo pues la dinámica de clases que vamos a tener que yo siempre lo abro a final de enero o sea con dos semanas de antelación tú sabes ya qué clases vamos a tener qué día las vas a tener y qué se va a impartir o sea que está todo muy cronometrado y todo muy planificado para que no tenga ningún problema y vas a ver también la presentación que esto lo hemos hecho este año como novedad que hemos sido la única especialidad aquí de la academia que lo ha hecho de grabar los primeros 15-20 minutos en los que hacíamos la presentación de la semana mira esta semana vamos a trabajar esto tenéis que verlo en estos sitios tenemos este material y vamos a hacer estos deberes ¿de acuerdo? y eso es lo que hemos dejado grabado este año aparte de esa videopresentación que haremos todas las semanas para que aparte de la clase tengáis el vídeo que explica lo que vamos a ver dentro de la clase yo veo rápidamente el vídeo en 15 minutos y me entero de todo lo que va a haber en la clase y voy a ver dentro de la clase pues eso es lo que hemos estado haciendo durante todo el año entonces tenemos los vídeos temáticos los vídeos de los meses tenemos los vídeos o sea tenemos perdón los mosaicos de temáticos los mosaicos de los meses y tenemos los mosaicos de las comunidades autónomas como nosotros los preparamos ya para todas las comunidades autónomas para toda España Castilla-La Mancha Ceuta-Melilla Canarias Murcia Madrid porque puede haber convocatorias en otras comunidades autónomas puede haber más plazas en otras comunidades autónomas es más fácil acceder a trabajar como interino en otras comunidades autónomas y invitamos a que iniciéis el proceso de preparación presentándose en otras comunidades autónomas por todas las explicaciones las daremos al principio del curso para recomendaros que tenemos que estar abiertas a tener que poder presentarnos en otras comunidades autónomas casi seguro casi seguro y en esa mosaico por ejemplo en el de Castilla-La Mancha pues te encuentras toda la información que tú necesitas semanalmente para entender cómo preparar las posiciones para Castilla-La Mancha ¿de acuerdo? ahora mismo iniciamos el proceso dedicado a Andalucía pero después si queremos presentarnos a otra comunidad que sepamos cómo hacer los cambios y todo el material que tenéis a vuestra disposición vídeo explicando la programación vídeo explicando la unidad didáctica y todo el material para cambiar los temas o los supuestos prácticos y adaptarlos a la comunidad porque lo vamos a presentar o sea que hacemos un trabajo bastante importante de preparación para otras comunidades autónomas sin ningún tipo de proyecto dicho esto tenemos también al final pues el mosaico de entrega todas las entregas que tenéis que hacer pues las tenéis que hacer todas las correcciones hacer una entrega tanto de programación como de unidad didáctica como de simulacro todo lo subimos a la plataforma y todo queda registrado y todo después te damos una nota y te damos aclaraciones acerca de cómo mejorar eso que has presentado para que nos hagan idea por ejemplo este año hemos hecho como ocho o nueve simulacros de tema hemos hecho ocho o nueve exámenes que han sido corregidos y han sido puntuados y hemos dicho qué cosas tienen que mejorar ¿con la intención de qué? pues cuanto más exámenes hagamos cuanto más exposiciones hagamos el día que vosotros en el examen hagáis el examen o hagáis la exposición ya vos ha tenido que pasar lo que hoy ha tenido que pasar en la academia y nosotros no nos vamos al examen para hacer un invento ahí en el examen sino tenemos que llevar un bagaje un conocimiento y una experiencia para que el día del examen que es el día más importante en tus dos próximos años porque te juegas ahí dos años de preparación o un año y pico de preparación seguro pues no puedas cometer ningún error ya que el problema sea que el tribunal nos ponga buena nota pero que no tengamos ningún tipo de incertidumbre y que dominamos perfectamente todo un poco más daros las gracias por la atención que habéis prestado ponernos a vuestra disposición para todas las dudas que podáis tener tenéis un correo electrónico que es este Gabriel que es mi nombre de educación infantil GabrielEI arroba tecnocidio.es y os invito a que veáis la clase gratuita del mes de julio en la que desgranaremos toda esta información de manera más detallada y empezaremos a indicarlos cómo vamos a empezar a preparar la oposición qué técnica de estudio os vamos a orientar para que estudiéis los temas de una manera determinada qué recursos o estrategias os vamos a dar para que nos pongan el supuesto práctico que nos pongan en la oposición seamos capaces de resolverlo cómo el documento en papel que vamos a presentar para hacer la programación vamos a hacer en algunos tutoriales de Canva o en algunos tutoriales de maquetación para que lo que presentéis sea un punto original a lo que habitualmente se presenta como una programación hecha en Tani Roman o 12 sino que tengan algo más veréis cómo os vamos a subir vídeos haciendo exposiciones de compañeras que han sacado plaza o incluso nuestras de preparadores para explicaros cómo tenéis que hacer los enlaces la explicación y cómo tenéis que utilizar la pizarra es decir creo que a partir de julio vais a tener mucha más información más específica acerca del año que os espera de preparación intensa aquí en Terno Julio espero que os haya gustado la clase y espero que insisto os ayude a decidiros tanto esta clase de presentación como la de julio que es gratuita la mandaremos a vuestro correo electrónico o quien nos la pida lo vamos a mandar o en el canal de YouTube la vais a encontrar ¿de acuerdo? o sea que no vais a tener ningún tipo de problema para ello ¿vale? muchas gracias por vuestra atención y muy amables por haber querido asistir presencialmente a la misma eza y y no des